super buena un saludo un saludo un saludo un saludo pues ya tenemos todas las cañas tiradas ahora a esperar miren esta caña miren ahí está amigos no está tan grande amigos pero definitivamente es de buen tamaño un saludo 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 Se siente bueno amigos, se siente bueno. Miren esa caña como esta. Miren esa caña como esta. Miren esa caña como esta. Está aceptable amigos, está aceptable. Miren esa caña como esta. Miren esa caña como esta. Miren esto amigos, que opinan. Super bueno. No lo voy a medir hoy, pero ahí están. Debe estar como en las 33, no, un poquitico más 35 pulgadas. Aproximadamente 2 o 13 libras, 15 libras por ahí. Así que soltémoslo. Miren. 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 Miren esta caña amigos. Miren esta caña. Miren este caña. MOMENTO!!! Miren esta caña. ¡Gracias! Ya lo estamos cansando amigos ¡Gracias! ¡Gracias! Ahí está amigos Este no está tan grande Debe estar como las 28 o 29 pulgadas Quizás 30 Pero ahí está El segundo Así que vamos a soltarlo Muy bueno Muy bueno amigos Este se siente mucho mejor Se siente bueno amigos Se siente bueno Ya lo veo aquí en la orilla amigos Ya lo veo aquí en la orilla Ahí vamos a buscarlo Miren eso Miren eso amigos Tercera captura de hoy Este puede ser el más grande de hoy Vamos a soltarlo Ahí está Muy buena pelea que dio este Muy buena tercera captura esa Bueno amigos Eso ha sido todo por hoy Y si les gustó el video No olviden de suscribirse y denme un like Los quiero No olviden de suscribirse y denme un like Y si les gustó el video Y si les gustó el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Segunda caña, otra mojarra viva. Y tercera caña. Y tercera caña. Muy buena captura. Este es un rojo definitivamente. Miren esa caña, amigos. Miren. 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 para ustedes 25 pulgadas, ahí estoy, sigamos Miren esta caña Hay algo ahí Miren que buen chipecito amigos Está muy bonito Pero este aún no llega a las 12 pulgadas Así que vamos a soltarlo Hay algo aquí amigos Miren que belleza está amigos También está muy chico Así que vamos a soltarlo Recuerden que la medida de rojo Es entre 18 y 27 Este debe estar como en 2 o 13 pulgadas Bien chulo Soltemos Tengo algo aquí amigos Bueno amigos Muy buena esta Buena Otro rojo más Miren que chulada Ya es el tercero de hoy Bueno el cuarto Con el chiquitico ese que salió también Ahí está Así que ni medirlo amigos Porque ya tengo uno Soltémoslo Muy bonito Camarón vivo Camarón vivo No Vino Voy a despedirme Vamos a salir R Zixtro Vamos a salir Vamos a salir El tercero de hoy este también está buenísimo amigos mínimo es otro rojo y y y y y y y y Miren que les dije. Este es el número 5 ya. Recuerden que la regulación es entre 18 y 27. Soltemos lo que está sangrando un poquito. Bueno amigos, eso ha sido todo por hoy. Aquí está el rojo que nos llevamos para la casa. 25 pulgadas. Y nada, si les gustó el video no olviden de suscribirse y de un like. Los quiero amigos. Gracias por ver el video.